¡Buenas! Hoy es el día internacional del beso, del piquito, de todo. Esta dinámica es mía, obviamente. Y como soy la más pesación del backstage, voy a poner los talentos de Jessica que besen a estos artistas. Tenemos El Bayol, Bulobas Family, Químico Ultra Mega, Guasobraso Van, Rafa Rosario, Gillo Zarante, la más perra de OnlyFan, dando carreta, la materialista. Ok, aquí tenemos a la insuperable Pegatimama y Mamatarima. ¡Qué rico! Tipos de besos, francés con lengua, besos negros, el de Jessica. Ok, besitos al aire y piquitos. No, yo quiero chuleada, esto es lo que yo quiero. Venimos ahora. Empezamos con el primer talento de Jessica en punto. Esta dinámica es rica, que venga, tiene fácil. Tú vas a elegir a la sal, pero coges unos buenos, mamita. Cojas el de feo. ¡Sácalo! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, soy rico! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? Ese es, um... Amigo, pero te voy a... Mira, amigo mío. ¿Pero cómo se llama? Amigo mío. Más claro la cámara, más claro la cámara. Amigo mío, amigo mío. ¿Cómo se llama tu amigo? Es que él me bloqueó. El mayor. Yo no me acordaba de ese hombre desde que me bloqueó. ¿Qué tipo de besos le darías? El francés con lengua, el vesto negro de Jessica. ¿Qué? O un besito al aire, o un piquito. ¿Cuál le darías? Le doy un piquito, porque es muy enamorado, entonces después tengo yo todo ese beso con el pueblo. ¿Puedo dar el piquito? ¡Diablo, señorita! ¡Ay, pero esa bocota tan grande! ¡Vamos, Chanti! ¡Dale su besito! ¡Ay, mi amor! Ok, volvemos. Me fui aquí. Ah, ahí se llama, ahí se llama. ¡Uy! ¡Ese sí! ¡Rabón! ¡Ese sí lo conoce, tú bonita! No, ahí le voy a dar un beso ahí. Entonces, ¿qué le darías? El francés con lengua, el vesto negro de Jessica, un besito en el aire, o un piquito. Piquito, piquito. ¿Piquito? Sí, piquito. ¿Te gusta la chicha, Chanti? ¡Mua! No, yo no tengo edad, tú sabes, yo puedo besar. Yo puedo dar un beso profundo bien chuleado, pero yo tengo que estar muy asfixiado. ¡Vamos! Esto pasa como cuando es año bisiestro. ¡Dale cuatro horas! ¡Nunca me enamoro, exacto! ¡Coge! ¡Uy! ¡Ay! ¿Y quién está la materialista? La materialista. Porque tienen tanto Photoshop que uno no conoce a la gente. Ok, vamos. El francés, el beso negro de Jessica, o el besito en el aire, o el piquito. Como yo no soy lesana, yo le doy un besito en el aire. Además, ella me dejó de seguir hace mucho tiempo. ¡Oh! ¡Qué malo! Estamos con la jefa de Jessica Puntarador. Está silencio ahí atrás. Tú vas a elegir. Oye, me necesito. Vas a elegir. Vas a elegir. No, no, no hay tres. Sí, esas son las mejores. Elija. ¡Ay! ¡Elija! ¡Ay! ¡Estás así! ¡No cambio! ¡No cambio! ¡No se! ¡Que sí! ¡Sí! ¡Sí! Ok, ¿parteo? Claro, pude partearlo. La pedra. Ok. Entonces, yo te voy a dar las opciones de los besos. Como dije, ¿cuál le quieres dar? Mmm. Ok, tipos de besos. Francesco, lengua. Besto negro, el de Jessica. Justamente, que tienes tu logo y todo. Y besito al aire o piquito. ¿Qué le das a la otra vez? Repíteme las opciones. ¡No! ¡No, coño! ¡No, mi relación! ¡No, coño! Francesco, lengua. Ok. El de esto negro con Jessica. Besitos al aire o piquito. Y noto un pajarito. ¿Qué le das a lo? ¿Cómo se le das? ¿Y cómo son besitos al aire? ¿Cómo que es el teléfono? ¿Cómo te elegís? ¡Ay, Jesús! ¡Bébe! 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 Ok. Quitamos las opciones. Bien. ¿Ya no hay opciones? ¡Dos más! Claro, son tres. ¡Ay, Dios mío! Ya yo vi. Están ayudando un beso negro a mí. ¡Eres cura! ¡Otra! ¡Claro! ¡Ah! 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 Mi amiga. Perfecto. Saben que hay hermana de la Insu, comadre y comadreja. Dime, mi diosa. Entonces, el francés con lengua, el vestito negro de la Jessica o un piquito a la Insu. Ahí dice mi hermana. Piquito para la Insu. ¡Muau! 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 Entonces, querida dijera, aguas tu brazo baja. Aquí tenemos el beso negro o piquito. ¡Muau! Un piquito para Wasson, con mucho respeto. Un piquito para Wasson. Un piquito para Wasson, con mucho respeto. ¡Muau! Bello, te amo. Diablo, señorita. Barajamos, grabamos. Ok. ¡Ay! ¡Ay, que rico! ¡Ay, que rico! ¡Muau! ¡Muau! Ok, bueno. ¡Muau! Es que ella no sería capaz de darle el beso negro allí. Por qué, por qué Cámbiamelo, ven Cámbiamelo Porque yo no me gusta El beso negro mejor A Buloba le voy a dar dos A Buloba se lo voy a repetir ¿Y dónde le doy el beso negro aquí? Atrás Ay, atré entonces Ay, qué mal, qué rico Óyeme, mira Óyeme Mi matrimonio está peligrando Jessica, en punto Eso Besos Está, francés con lengua El beso negro de Jessica Besos en el aire Y Piquito Déjame mezclar Piquito ponlo en el bari Parajamos, parajamos Escoge uno Ay, ponme rico Escoge uno Estoy así Es el c*** Pero ese no Te toca, te toca Delejo de lejos Un piquito en el aire No, me estoy agotando las oportunidades Ok, otro Ok Otro, escoge Ok, entonces Entonces Escoge Ese es como hombre Ese es verdad Ok Beso con lengua Beso con lengua Beso negro de Jessica Sin tabú O Piquito Veamos este caso ¿Qué es? Muloba ¡Ay, mi novio! ¿Cómo? A Muloba Ay, que sería el francés Junto con el beso negro Diablo, señorita Junto con todo Ay, papi Ay, te amo No, es con lengua 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 Va a sacar la lengua Es con lengua Ay, con vergüenza Ya del beso Ay, bueno Vamos Vamos Escoge otra Ok Vamos Vamos Ay Uy La pelve Ay, la mamá Tarima Ay, mana ¿Qué te toca? ¿Te queda? Piquito Francés con lengua Allá le voy a poner todo Beso negro O besos en el aire A la pelve Beso negro A la pelve De cariño Y de respeto Mana Te quiero y te adoro Pero tú sabes Te da también Por atrás Ok Ay Ok, rico Escoge otro Vamos, vamos Químico y dramea Ay, no sé si me gusta Más que el diablo ¿Te gusta? Química Química Ok, vamos Beso negro Piquito O besos en el aire Tenía que poner una noche También Una noche romántica Una noche romántica Para que me haga de todo El químico Déjenme con este ¿Qué? Puta rara No son vainas raras No son vainas raras No son vainas raras Te voy a poner a elegir A la sal Tú vas a hacer el escenario Que tú quieras Y yo te voy a decir Qué beso tú le darías ¿Estamos? Vamos, vamos, vamos Vamos Se lesiona Ay, mi madre A ver, a ver, a ver ¿A quién fue? No sé Ah, bueno Ok, abrazo, abrazo Vamos Tú le darías El beso francés Con lengua El beso negro De Jessica Un besito al aire O un piquito Eh Ajá Aguazo Aguazo Sí Francesco lengua Besto negro Piquito O besito al aire No se puede hacer un cuarteto ¡Dam! Elige Eh Son machos todos Son machos nada más ¿Te gusta? Sube Es verdad que las te pasaron a la vuelta Es de puta No se puede preguntar Sube ¿Quién es? ¿Te lo intentan el marido de Yelida? ¿Qué? Químico Ah, ese químico ¿Cuál era el otro? No, ese no le dio Ya Ah, ¿qué les parecen? Ajá No, no Francesco lengua Besto negro Piquito O beso al aire Nada, hijo Seisco Pero quiero que hagas seisco Muerto ¿Te vas a romper las fotos? ¿Qué haces? No, no Me va a romper ya ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? No, nada Nada Simplemente que No, nada Ni se ahoga Ok Vamos Ay No, a ese se le entrega a todos ¿A quién? ¿A quién? A ver, a ver ¿De eso? ¿De eso? ¿Tiene que besarlo? ¿Tiene que besarlo? ¿Yo tengo que besarlo? En la mejilla En la boca ¡Vamos! Como estamos siempre Ahora le estamos metiendo al olón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Diablo, señorita! ¡Vamos! Eh, aquí estoy con mi compañero de trabajo Brian Elton El más maldito El que más dinero tiene ¡Ee! 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 ¡Uno se ríe para la verdad! ¡Ee! 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 ¿Cómo es? ¿Se me olvida? La dinámica Ok, aquí tengo la dinámica Por el día del beso Claro que sí Ok, entonces tú vas A elegir Ok Estos espectaculares ¡Uuuuuh! ¡La material! ¡La película ella! Ok, bien La material entonces ¿Qué tipo de beso Tú le darías? Beso francés Con lengua El beso negro O un piquito Me deja saber Mi respeto para usted, Eury De saber que usted es mi jefe Pero yo le digo un piquito bacano ¿Un piquito? Sí, un piquito de macarinería Porque... ¡Dáselo! 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 Un piquito porque Hay que respetar ¡Qué freco! Al azar ¡Ee! ¡Ee! ¡Mamá tarima! Ajá Comía ¡Ee! A mí me encanta ¡Ee! ¡Loco! ¡A mí le encantan así! Yo no tengo ni que hablar Loco, la perversa A mí me encanta Eso es bella Ese es mi crush Loco, yo se lo dije aquí en vivo ¿Qué le darías? ¿Qué le darías? De todo Los tres Dale, dale, dale ¿Y tu novio entonces? Piquito No, no Pero eso es Es tu personaje Es tu personaje Ah, pues está soltero Es tu línea de ámbito Está soltero Está soltero De abajo para arriba Ay, mi madre ¡Otra, otra, 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 otra vez! ¡Otra vez, que te vean! De abajo para arriba ¡Ay! Tú quieres un apartamento O quiero una CDB ¿Para eso me lo ponían a tres? Espérate Ahí no, yo no puedo No puedo Dale, dale Paso Paso Dale que tú quieres Dale que tú quieres Dale Lo voy a hacer yo Aquí Hay dos opciones Hay dos opciones La chácata Y Insuperable No se va Ok ¿Quedo beso negro y piquito? Estoy obligada ¿Quedo beso negro y piquito? Estoy obligada Esto no soy yo Lo quiero Ey, ey, mira Mi respeto No, ey Ey Es tu una equivocación Ey, es tu una equivocación Beso negro y piquito Es franja No, no Es tu una equivocación Vale ¿A quién es el beso negro De la chácata? Y la insuperable ¿A quién es el piquito? Vamos Ey, ey Me van a dar con la Fendi Ey, me van a dar con la Fendi Ey, no Y esa dinámica de ustedes No me gusta que me pongan en estas condiciones No me gusta que me pongan así Aquí el piquito y aquí el beso En serio La insuperable y la chácata Ahora Tres Dos Uno Yo no quiero correr eso Hablamos ahorita Ha 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 ¡Gracias!